Hola a todos amigos, ¿cómo están? Espero de corazón que muy bien, y sean bienvenidos a un nuevo video. Digamos una cosa, ¿han escuchado la leyenda acerca de los Vex, o los niños de ojos negros, o los Black Ice Kick? Pues bien, esta es una leyenda curiosa, que se originó supuestamente, basada en la realidad, acerca de un macabre encuentro con un hombre llamado Brian Vettel, con unas criaturas que parecían niños, pero según él, no lo eran. Bueno, acompáñame a ver esta historia, algo extraña, que te recalco desde ahora, que como siempre en mis videos, no tratamos de probarle absolutamente nada a nadie, toma estos videos simplemente como un mero entretenimiento, como siempre digo en mis videos, y simplemente saca tus propias conclusiones acerca de este tema. Bien, aclarado esto, vamos a comenzar con este tema. Bien, todo aconteció en una ciudad de Texas, hace aproximadamente 15 años. El protagonista de nuestra historia es Brian Vettel, un periodista de una excelente reputación, que contó una macabra historia que le ocurrió en un estacionamiento en altas horas de la noche. Todo transcurría normal, Brian Vettel estaba en su auto, cuando por alguna razón sintió alguna especie de escalofríos, cuando de repente escuchó que la ventana de su auto era tocada por alguien. Brian Vettel se asomó un poco para, con el vidrio obviamente subido, para ver quién era. Bien, él relata que eran niños con una apariencia extraña. La ropa que llevaba era muy curiosa porque parecía de otra época, de una época antigua. Tenían un excelente léxico para hablar, que era contrastado con su supuesta edad, aparentemente, y eran, de alguna manera, le transmitían algún miedo extraño a Brian Vettel. Bien, el asunto de estos niños es que estos le pidieron a Brian Vettel que se les había quedado el dinero para regresar a casa, y no podían regresar a casa, y que si él los podía llevar a casa. Le preguntaron a Brian Vettel si los dejaba entrar a su auto, pero este sintió, supuestamente, en sus propias palabras, sintió alguna especie de escalofrío en los huesos. Sentía que algo no iba bien, como cuando tú vas a hacer algo pero sientes que es peligroso de alguna manera. Es nuestro instinto animal, como dicen por ahí. Pues, de alguna manera, Brian Vettel trató de zafarse de esta petición, y les dijo que no los podía llevar. De alguna manera, esto hizo que los niños se sorprendieran, porque en sus mentes, bueno, en sus caras, reflejaba el asombro, como que decían, de alguna manera, ¿por qué no funciona con él? De alguna manera, Brian Vettel sintió que inconscientemente estaba abriendo la puerta para dejar entrar a los niños, pero reaccionó de alguna manera y cerró la puerta, y no los dejó entrar a su auto. Cabe recalcar que, por alguna extraña razón, los niños querían entrar al auto de Brian Vettel, insistiéndole repetidamente que lo dejaran entrar a su auto, que no le harían ninguna especie de daño, y aquí es cuando a ti, que me estás escuchando, te tienen que saltar todas las alarmas, porque cuando una persona, ya estés en la calle, estés en un callejón, estés en tu auto o donde sea, te dice, no le voy a hacer daño, te deben saltar todas las alarmas, porque, para empezar, una persona no debería decirte ese tipo de cosas, simplemente no concuerda con un comportamiento normal, y esto es lo que ocurrió con Brian Vettel, al escuchar esas palabras de déjenos entrar, no le vamos a hacer daño, terminará más pronto de lo que usted cree, a Brian Vettel le saltaron todas las alarmas, y esto fue tremendamente, bueno, combustible, para lo que venía más adelante. Brian Vettel se acercó un poco a la ventanilla de su auto para ver mejor a los niños, y aquí fue donde prácticamente el corazón le debió haber saltado a Mil, porque supuestamente él, no se sabe hasta el día de hoy si será verdad, al asomarse por la ventana, vio que estos niños que insistían repetidamente en entrar a su auto con su permiso, tenían los ojos completamente negros, tenían los ojos negros, ahí fue cuando Brian Vettel simplemente encendió su coche y arrancó a una velocidad increíble, agradeciéndole a Dios que en ese momento no haya habido nadie detrás, porque si no lo hubiera arrollado, que, bueno, que no hubiera nadie para poder escapar de ese sitio, y al ver por su retrovisor, vio que los niños no estaban allí. Entonces, esta historia se fue propagando por internet, y a partir de aproximadamente el año 2007, más o menos, comenzaron a surgir en internet historias similares de supuestos encuentros en todo el mundo, no solo en Texas, sino en países incluso de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, encuentros con estas extrañas criaturas. Pero bien, vamos ahora con la teoría de qué son estos seres. Pues, obviamente existe la posibilidad de que todo sea un engaño y simplemente sean leyendas para llamar la atención. Es una teoría que siempre hay que plantearse, pero existen otras alternativas. Pues bien, analizando desde el punto de vista mitológico y tal vez demonológico, estas criaturas de ojos negros, que de alguna forma necesitan el permiso de su, entre comillas, víctimas, para ejercer lo que sea que le hagan, necesitan el permiso de esta persona para poder hacer esta cosa. Como por ejemplo, insistiendo tanto a Brian Betel para que abriera su auto y les dieran permiso de acceder a su auto. Es decir, no podían simplemente entrar a la fuerza, romper el vidrio y entrar y hacer lo que tenían que hacer. Simplemente necesitaban el permiso de su, bueno, víctima, podremos llamarlo así. Esto se contrarresta con el folklore de diversas culturas del mundo. Por ejemplo, en Europa, se creía que los vampiros necesitaban el permiso de su víctima, o bueno, el permiso de una persona, para entrar en sus casas. Necesitaban que la persona les dijera adelante. Necesitaban que la persona les diera un permiso para poder acercarse o entrar en un recinto. Pues esto se asemeja curiosamente a estas leyendas de los niños de los ojos negros. E incluso estos supuestos ojos negros característicos de estos seres podrían reflejar que son alguna especie de vampiro. Porque, supuestamente también en el folklore de diversas culturas del mundo, no solo en Europa, los vampiros tienen los ojos completamente negros en algunas leyendas y folklore porque no poseen un alma. Es decir, están vacíos por dentro. Y el hecho de que tengan ojos negros. Y Brian Bettele describió a estos niños como muy educados, muy excelsos. Tenían un dialecto que no parecía para su edad. Y parecían personas adultas en cuerpos de niños. Tenían ojos negros, tenían supuestamente el piel pálida y tenían ropaje que no pertenecía a su época. Como si hubiera sido de una época muy antigua, ¿no? Entonces, para algunos amantes del misterio, estas supuestas criaturas o seres o niños de ojos negros son vampiros que necesitan el permiso de su víctima para acercarse a ella y hacer lo que tienen que hacer con ella. Pero otros dicen que no. Que son entidades malévolas, entidades de otros planos, demonios, que necesitan el permiso de la persona o de su víctima para acercarse y entrar en su vida y comenzar a hacerles daño. Esta también es una de esas tantas leyendas que existen en la demonología acerca de estas criaturas de otros planos que se aprovechan de los seres humanos pero necesitan de alguna forma el permiso del ser humano o que este tenga una energía muy baja para poder alimentarse de ellos. No solo carnalmente, sino también espiritualmente. Es una teoría que existe y la verdad es muy curiosa pero hasta el día de hoy no existe una teoría válida ni siquiera sabemos si es real esto de los niños de los ojos negros pero es una leyenda un poco macabra si los piensas bien porque nos refleja que no podemos confiar en nadie. Es decir, si por ejemplo yo algún día estoy en un estacionamiento en mi auto y me toca la ventana a alguien voy a acordarme de esto y voy a tener mucho recelo porque dejando de lado que sea algo sobrenatural tal vez son personas que no tengan buenas intenciones así que es algo que afecta que afecta a la psique humana podríamos decirlo así y que produce un miedo en alguien que escuche este tipo de historias por lo menos a mí me dejaría pensando obviamente si estaría en esa situación pero hasta el día de hoy no se sabe si esta leyenda será real será un invento de Brian Vettel aunque es curioso que otras personas en el mundo digan lo mismo es decir, ¿qué pasaría si alguna persona en el mundo de la que no sabemos nada se encuentra con estos seres y estos le piden permiso para ingresar ya sea en su auto, en su casa, a lo que sea que estén estas personas ¿qué pasaría? ¿qué harían estos seres? ¿qué le harían a estas personas? pues es algo que no se sabe y la verdad si lo pones en un contexto un poco extraño, extravagante resulta un poco perturbador pensar lo que podrían hacer pero en fin, es una de esas leyendas que resultan curiosas y algo macabras de las que tanto nos gusta hablar en este canal pues bien, déanme allá abajo en la caja de comentarios ¿qué opinan acerca de esta leyenda? ¿sabían acerca de ella? creo que todo el mundo, o por lo menos los amantes del misterio sabrán acerca de ella ¿qué opinan acerca de estos seres? ¿creen que son falsos? ¿creen que son reales? ¿creen que son personas con malas intenciones? ¿creen que son vampiros? ¿creen que son entidades de otros planos con malas intenciones? existe un mundo de posibilidades, la verdad así que déjenmelo allá abajo en la caja de comentarios créanme que me va a encantar leerlo como siempre, muchas gracias por ver, de verdad lo aprecio si les gustó el video no olviden de dar un like, compartir, comentar y todo eso que siempre les digo, ¿no? les mando muchas buenas vibras mis mejores besos y bendiciones para todos ustedes amigos míos y no me despido sin antes de decirles que nos vemos en un próximo video bye bye y no me despido sin antes de decirles que nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video